Último día del cose conmigo de la braga Elena y en este vídeo vamos a ver cómo darle terminación a las costuras de la bombacha para lograr una prenda duradera. Y te voy a enseñar cómo colocar puntilla en caso de que quieras utilizarla. Acá tengo casi terminada una braga Elena con el elástico colocado en las piernas del delantero. Ya terminada la espalda y me queda terminar la cintura. Y vamos a colocarle puntilla para que también tengas otra opción. En este caso estoy utilizando una puntilla de 2 centímetros de ancho, pero puedes utilizar una puntilla del ancho que quieras. Por supuesto, elastizada. Vamos a utilizar, como siempre para elastizar, puntada zigzag. Y ubicamos la puntilla en uno de los laterales de la braga. Haciendo coincidir el borde con la parte superior de la cintura. Esto es muy importante, dado que si la colocas de esta forma, estarías ensanchando el molde. Es por eso que vamos a ubicar el borde de la puntilla con el borde de la cintura de la bombacha. Bajamos el prensatela y vamos a empezar a coser. En este caso, los primeros tramos no estiramos y una vez que sujetamos, empezamos a estirar. En este caso, no vamos a estirar igual que si fuera un elástico, porque las puntillas son mucho más suaves. Entonces, lo que hacemos es estirar levemente para que la cintura no nos quede frincida. Cuando llegamos al final, vamos a cortar la puntilla sobrepasando un poco el borde. Porque lo que tenemos que hacer es estirarla, hacer un pequeño doblez y un atraque. De esta manera, nos va a quedar un borde prolijo en la unión de ambas puntillas. Cortamos el excedente de hilo. Damos vuelta y vamos a cortar todo el excedente de tela. Es muy útil utilizar este tipo de tijeras chiquitas que siempre tengo a mano al lado de mi máquina de coser, porque nos sirve para cortar estos bordes o restos de hilacha o hilo que nos sobre. Cortamos bien por el ras, teniendo la precaución de no cortar la puntilla ni la tela. Una vez que lo terminamos, nos va a quedar bien prolijo de la espalda y del delantero. Y vamos a terminar ese costado para que no nos quede abierto. Vamos a dar un atraque en sentido vertical y este paso lo puedes hacer con el mismo zigzag o con una puntada recta. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera, nos queda la puntilla terminada. Lo que tenemos que dar ahora es terminación al resto de las costuras de la bombacha, para que no nos queden estos hilos sueltos. Lo que vamos a hacer es llevarlos por detrás de la costura y realizar un atraque. Llevamos el hilo por detrás y un atraque bien en el borde. Este paso también lo puedes realizar con una puntada recta o con zigzag, como te sea más cómodo. Esto va a hacer que la prenda nos dure más y no tengamos problemas con las costuras. Hacemos lo mismo, repetimos el paso con el otro costado. Y en la parte de la entrepierna podés realizar el mismo paso. O en mi caso, me gusta darle una puntada de borde a borde, para que sujete mucho mejor. Entonces, lo que hago es llevar el resto de hilos hacia atrás y con una puntada recta voy a ir hasta el otro extremo para sujetar la otra parte del hilo. Al tener el hilo a tono, esta puntada no se va a ver y además le va a dar también a la prenda durabilidad y firmeza. Cortamos el resto de hilos y ya tenemos la braga terminada. Así nos queda nuestra braga Elena terminada con todas las costuras aseguradas, con la puntilla colocada, lista para usar. Te espero que este video te haya sido útil y que puedas darle a tus bombachas un aspecto profesional. Te recuerdo que podés conseguir el molde de la braga Elena en mi tienda online y tenés el link en la descripción del video. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios y compartir este video. Nos vemos la próxima.